Mickey Mouse ya es de dominio público y tenemos la primera película de terror de Mickey Mouse en la historia de este personaje. Miska, Muska, Mickey Mouse. Hola amigos de Asina y yo soy Luifer y en este video vamos a reaccionar al primer trailer de la película de terror de Mickey Mouse. Esto vendría siendo algo así como lo que se hizo con Winnie Pooh, Sangre y Miel, pero ahora con el personaje de Mickey Mouse. Y todo esto es debido a que a partir del 2024 Mickey Mouse pasó a ser de dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todas las personas pueden usar este personaje para crear sus propias películas, contar sus propias historias. Pero es importante aclarar que no es cualquier Mickey Mouse el que se pueda adaptar. El dominio que se hizo público como tal es para el personaje de Mickey Mouse de 1928. Pero Mickey no es el único personaje que queda libre de uso. Ojo, repito nuevamente, el personaje de 1928. También quedan libres tanto Willy y Minnie de 1928. Pero quizás muchos se estén preguntando por qué sucede esto. Lo que sucede es que según las leyes de los Estados Unidos el copyright solo se puede tener por 95 años. Y de esta manera pues el tiempo de copyright del personaje de Mickey de 1928 ha caducado. Y por esta razón ya tenemos el primer tráiler de la primera película de Mickey Mouse de terror jamás creada. Y no solo eso, también tenemos confirmación de un videojuego que se está creando llamado Infestation 88. Donde veremos a un Mickey Mouse también bastante terrorífico. Y seguramente empezaremos a escuchar que vienen más y más adaptaciones. Pero bueno, por ahora solo quería ponerlos en contexto antes de ver este tráiler. Entonces empecemos, vamos a ver este primer tráiler de esta película de terror de Mickey Mouse. Serios. Obviamente se nota que es de bajo presupuesto, obviamente. Hay sangre todo en la lluvia. ¿Llubia? ¡Sí! Angry Birds, cameo. La verdad que está Mickey. Si ven, se dan cuenta, es el Mickey de la película Stone Boat Willie. De 1928, ahí está. Vamos a ver. No, 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 no. Yeah, he's like completely in love with being ready. It's totally disgusting. Put the phone down! Put the phone down, please! Lo siento, pero me das risa. No, Gina, turn around! Please, Gina! No, no! No, no! Okay. I'll be right back. Man, he's dead. What? Like, if he was in a horror movie, he'd never say, I'll be right back. Because then you don't. Está la máscara de Mickey. Uh. La trampa de Mickey Mouse. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Seamos sinceros, la película se nota que va a ser pésima, que es una mala película, una película de bajo presupuesto, al igual que lo que pasó con Winnie Pooh, Sangre y Miel. Esta seguramente va a ser de ese mismo estilo de película en cuanto a lo mala, me refiero. Eh, pues, la película de Winnie Pooh, las dos películas son de bajo presupuesto. Winnie Pooh tuvo un presupuesto de 100 mil dólares y logró una taquilla de 5.2 millones de dólares. ¿Pero por qué sucede esto? Obviamente por todo el morbo que tenía la gente de querer ir a ver la película para saber que, cómo iban a adaptar a este personaje. Y seguramente con Mickey va a pasar lo mismo, aunque quizás, luego de la experiencia de Winnie Pooh, Sangre y Miel, quizás no le vaya tan bien la de Mickey Mouse. Pero, conociendo el mercado de los Estados Unidos, ese es el tipo de películas que a la gente le gusta ir a ver, sin importar, sabiendo que la película va a ser mala, a la gente le gusta ir a ver estas películas aquí en los Estados Unidos. Sucede lo mismo con este tipo de películas de monstruos gigantes, así como la de Mecca, aunque la de Mecca obviamente tiene un mejor presupuesto, pero me refiero a ese tipo de películas de monstruos gigantes como la de Shark Candy y todo ese tipo de películas, que sabemos que son malas, sabemos que son pésimas, pero a la gente le gusta ir al cine a ver estas películas. Y seguramente con esta película de Mickey Mouse pasará lo mismo. Todo el mundo va a querer ver la adaptación que están haciendo como tal de Mickey, pero ya podemos decir que la película va a ser pésima. Como les dije al inicio, no sólo el personaje de Mickey Mouse de 1928, están libres los derechos de uso ahora, sino también de Willy y Minnie. Por lo que seguramente en esta película no los vamos a ver en esa película de Mickey Mouse, de la trampa de Mickey Mouse, que así se llama la película. No veremos a estos personajes, pero seguramente, dependiendo de cómo le vaya a la película, si la película tuvo un presupuesto, digamos, también de 100 mil dólares, fijo, fijo, por lo menos un millón de dólares va a recolectar esa película. Y ya con eso, podríamos decir que la película es un éxito en taquilla y seguramente harán una segunda parte, donde veremos a, seguramente, a Willy, a Minnie, acompañando a Mickey, eliminando gente a diestra y siniestra, así como vemos que va a pasar en esta película, que va a ser más que todo un slasher malo, pero eso es lo que vamos a ver. Algo así como lo que está haciendo Winnie Poo, que en la primera película salieron uno que otro personaje, pero ahora en la segunda película se supone que ya va a salir Tiger y creo que va a salir Boo también, si no estoy mal. Entonces, seguramente Mickey va a hacer lo mismo. Bueno, eso fue en cuanto a la película. Ahora veamos el teaser del videojuego, que ya también tenemos un primer teaser de esta adaptación de Mickey Mouse llamada Infestation 88. Vamos a ver qué tal, entonces, empecemos. Ahí tenemos la sombra de Mickey. Pero no se ve tan mala animación del videojuego. La evolución de los ratones. Por favor, nos ayuden antes de ir. Bueno, y la verdad, el videojuego no se ve tan mal. Visualmente se ve bien. La historia seguramente no sea tan buena, pero da como curiosidad jugar el videojuego para ver qué tal. Al parecer, no sé, no dice en qué plataformas estará. Solo dice que está para Wishlist en Steam. No sé si es que el videojuego solo va a estar para Steam, pero pues estaremos pendientes para más información. Por ahora solo sabemos que Fijo Fijo estará en Steam. Entonces, para que estén muy pendientes de este videojuego y lo prueben. Pero bueno, mi gente, eso era lo que quería mostrarles. Quería compartir esta información con ustedes, que reaccionáramos juntos a este tráiler. Cuéntenme ustedes ahí en los comentarios qué piensan de la película. ¿Les llama la atención? ¿No les llama la atención? ¿La van a ver? ¿No la van a ver? Cuéntenme ahí en los comentarios todas sus opiniones con respecto a la película. Y luego también me dejan sus comentarios con respecto al videojuego. Y en conclusión, también díganme qué les llamó más la atención. ¿El videojuego o la película? Pues como siempre, si les gustó este video, recuerden dejarme un like, suscribirse al canal, compartir este video para que más personas se puedan enterar de lo que está sucediendo con Mickey Mouse y este tema de los derechos de autor que se pueden usar ahora con el personaje de 1928. Muchas gracias, como siempre, por estar conectados con todo nuestro contenido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.